Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo Si es el mismo que la cara te está blando No reconoces ni siquiera te abrigo Y aún me miras como si Pareces que todo ya se te olvidó Que las promesas salieron en tus labios Que me dijeron como yo lo amo Que pagó ser un amor de aquella noche de veras ¿Cómo qué? Me adoré Y aunque ahora yo me llegue Los besos de tus labios Me van a poner el cielo No reconoces ni siquiera te abrigo Corazos de temor No reconoces mis labios No reconoces ni siquiera te abrigo No reconoces ni siquiera te abrigo No me dejes por favor Oh, 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 oh Como que me enamoré, y aunque ahora tú me llegues, los besos en tus daños, te vuelvo por mi calor. No olvides que mi error, morando sin terno amor, si mis frases son de plamas, tu recado por un grito, no me dejes por favor. No olvides que mi error, morando sin terno amor, si en mis brazos tú temblabas, me amas, suplicando puro grito, grito. Que no me dejes, por favor. 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 Si me enamoré, o si me enamoré. De ti, y sin ti moriré Pero yo termino de más A un carácter De ti, y sin ti moriré Yo sí me enamoré Yo sí me enamoré De ti, y sin ti moriré